Fue un año buenísimo, a pesar de las lesiones. Yo creo que fue un año donde demostramos todo lo que podemos dar como equipo, porque hay equipos a los que se les lesionaron jugadoras que venían con una campaña increíble y se quedaron, se quedaron en cuartos de final. Yo creo que fue un año increíble y a pesar, o sea, como compañeras creo que somos muy buenas compañeras, todas. Y creo que Josi es un gran entrenador, pero en todo sentido, desde lo motivacional hasta lo técnico, lo táctico, porque si vos no tenés a alguien que te respalde y alguien que te apuntale, es muy difícil.